Muchísima suerte, éxitos, y ahora sí estamos viendo en la pista Talentos del Perú. Son 51 participantes, su directora es Rosa Rojas, la producción está a cargo de Guillermo Sandoval y nos presentan la estampa Grandiosa Reina de Trujillo y Patrona Universal de la Paz. Gracias por ver el video. 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 , y... 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 y...